Hola a todos, en esta oportunidad voy a trabajar en un tipo de herramienta que se llama Torcer o Twist. Lamentablemente Fusion no tiene una herramienta directa como las que están acá, pero se puede lograr a través de otros pasos. Entonces si buscamos Twist tenemos esta forma que son más orgánicas, se fijan. También tenemos estas que están acá, que son ya más productivas. Por ejemplo, estas están creadas en Inventor. Ahí se puede ver una pletina que está curvada a 90 grados. Entonces vamos a hacer la primera que está acá, que es más orgánica, que es más sencilla. Entonces acá voy a lo primero. Vamos a crear un sketch. Vamos a ir a crear, vamos a hacer un polígono. Aquí tenemos un polígono de 30 milímetros. Tenemos nuestro polígono. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a terminar el polígono del sketch y vamos a pasar dentro de la misma plataforma de diseño a la plataforma de crear forma que permite trabajar de una forma más plástica, ¿no es cierto? Y más elástica en cualquier diseño de fusión entre 60, siempre y cuando esto lo merite. Entonces vamos a mirar acá. Aquí ya cambia el icono. Entonces vamos a extruir. Ahí tenemos una extrusión. Por defecto, bueno, a mí me salen 300 porque había trabajado anteriormente. No recuerdo cuánto sale por defecto, pero lo vamos a dejar en 300. Entonces aquí tengo 300. Ok. Entonces la forma más fácil, ¿no es cierto? De poder torcer la parte superior es el botón derecho, ¿no es cierto? Vamos a editar forma. Entonces podemos hacer doble clic acá y después esto lo giramos. Entonces ahí tenemos un twist. Ahora, si este twist, por ejemplo, me gustaría que fuese la parte superior más grande, vamos a usar nuevamente acá y lo vamos a la parte central, ¿no es cierto? Y lo podemos ensanchar. Si yo quisiese a este twist agregar más secciones, entonces inserto un borde. Ahí tengo un borde. ¿Se fijan? Lo puedo manejar. Está de uno, ¿no es cierto? A la parte superior que nos indica cuánto, pero lo voy a mojar acá. Entonces sobre este borde que hacemos un doble clic. Modificar. Entonces yo también, perdón, ahí doble clic. ¿Es cierto? También lo podría doblar. Fijan, ahí está doblado. Acá en la parte de abajo igual. Luego, por ejemplo, un doble clic. ¿No es cierto? Y a lo mejor también lo quiero doblar. Ahí lo empiezo a doblar. Entonces ya las formas pueden ser muy variadas. Ahora, esta forma que tenía 300 de alto, hay que pasarla, ¿no es cierto? Ahora a la plataforma de diseño, por un momento. O sea, salir de acá, de estos iconos que están acá. Termino la forma. Y acá tenemos que hacer lo siguiente. Actualmente, esta figura, si yo hago una sección de análisis, ¿cierto? Me ubico acá. Yo lo subo. Esta forma no tiene espesor, por decirme de alguna forma. Entonces tenemos que darle un espesor. Hay que transformarlo a un componente. Entonces voy a marcar el origen. Voy a crear un offset sobre el plano de abajo. Y voy a instruir a la misma extrusión que tenía, que eran 300. Fijan. La parte menor a la máxima altura de nuestro, digamos, florero. Entonces acá, un OK. Ahora, para pasar a forma, Booking Field. Marco el plano inferior, el plano superior y la forma. Aparece en verde y aparece una celda. Esa celda tenemos que marcar para que sea pasada forma. Ahora, si te fijas bien acá en Body, aparece la forma, donde lo hicimos en la parte plástica, y el cuerpo. Este cuerpo tiene que ser pasado, ¿no es cierto?, a componente. Ahí está como componente. Fijan, lo gris, lo marca un color. Y este Body, yo lo voy a suprimir. Si yo lo elimino, ¿no es cierto?, no podría hacer una modificación posterior. Pero como yo no lo voy a necesitar, lo vamos a suprimir. Entonces ahí está suprimido. Entonces ahora que ya tenemos este florero, ¿no es cierto?, podríamos, ¿no es cierto?, agarrar esto. Pues está en mi línea, ¿no es cierto?, a ver, lo vamos a hacer de uno mejor. No son tantas. ¿No es cierto?, podríamos crear un Fillet. Ahí creo que están todas, no sé. Ah, me falta esta. No sé, de uno, a ver si los da 3 milímetros o 10. Ahí los da 10, ¿no es cierto? Y ahora voy a hacer un vaciado en la parte superior de unos 2 milímetros. Entonces ahí tendríamos nuestra forma que la podríamos imprimir, ¿no es cierto?, en 3D. Para verificar esto, vamos a la nueva sección de análisis, en la parte de abajo. Ahí se puede ver el espesor. Y como va rotando en su eje, ¿no es cierto?, en la vertical de nuestro florero. Bueno, eso sería todo por ahora en cuanto a Twists. Gracias por su atención. Gracias. 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 Gracias.